muchas gracias estoy acá con una carita que seguramente de acá al domingo vas a ver mucho en los ensayos porque estoy con tu director johnny curlander me salió bien el apellido perfecto cómo acomodan todos por ahí con el estudio todo bien todo bien bueno se viene el estreno de conversaciones con mamá cómo se porta coco excelente pero coco coco es pero pero es de verdad aposta es profesional aparte yo trabajo con gente ahí con lu en perfectos desconocidos puede decirlo es el primero en llegar es el primero en saber la letra es el es muy técnico después le mete emocional personaje realmente pero de verdad es ese es un placer trabajar con coco con cristina alberó y aparte la realidad es que es una obra conversaciones como más que requiere también buenos actores que requiere que el actor diga el texto es un mano a mano dos personas o sea el público o sea tienen que hacer que en esa hora y pico la gente se emocione la gente se ría la gente se divierta la gente piense y bueno eso es hay muchas cosas que queremos hacer con conversaciones con mamá que eso lo vamos a ver en el momento que estrenemos qué pasa con el público y aparte con temáticas que nos tocan a todos también en algún desde algún lugar contarnos un poco más de qué se trata qué temas tocan dale bueno la obra elegida y llamada por el productor primero que todo mentor de todo esto que es diego sorondo que además de generar proyectos muy sólidos importantes y sobre todo a nivel de experiencia para el espectador para la productora de ese hacer una obra de teatro no es solamente generar el ensayo y ponemos la obra como algo que está bien o sea tiene que estar el hecho teatral pero también tiene que ser una experiencia para el espectador que compra la entrada que en este tipo de que hoy en día la entrada la compra dos semanas antes tres semanas antes que tiene que le suena el celular hoy mañana tengo conversaciones así que nada lo importante que sea todo que el movie también ayuda a que sea una gran experiencia así que agradecidos estar en esta productora que genera estas cosas y con figuras sólidas como cristina albergue coco chávez y lo lo hermoso de conversaciones con mamá que lo hablábamos mucho también con diego es que esta obra hace mira en la sala van a ver el el domingo 600 personas va a estar coco chávez actuando cristina albergue actuando pero las 600 personas son hijas hijos todos todas las personas son hijos sea lo que une a la a la la platea es que todos somos hijos entonces no hay chance que coco y cristina no estén en ese momento actuando con la madre de cada uno porque esas conversaciones con mamá con la madre con la tía con la abuela con quien esa persona que de alguna manera te cuido te llevó por el camino que siempre supo que era el mejor y un poco de la obra trata de eso de esa de las madres que siempre van por el camino que siempre es a lo mejor la vida es muy larga y muchas decisiones hay muchas puertas que se abren que se cierran entonces la obra habla de todo eso y también escuchar y tener la posibilidad para nosotros escuchar la que la sabemos de memoria pero para el espectador ver una obra que absolutamente cada diálogo te va a llevar a esa cosa emocional porque todos conocen de los diálogos donde está hecho como es como un guión más allá que hay un autor y la obra es exitosísima muchos países es como un guión popular porque estamos hablando de a mí también me pasa a mí también pasa y eso es lo que seguramente siente el público ya nos hablaste de coco lo dejaste por allá arriba igual no tenemos dudas que así es un gran actor un gran profesional pero te quiero preguntar también por por cristina alberó una actriz con una trayectoria enorme ya la conocía se había trabajado con esa no la conocido por supuesto como como todas estas cosas maravillosas del teatro que suceden que nos sucede a todos los que trabajamos con dios orondo gracias a diego con con esas cosas que dice no no tiene que ser cristina y estas cosas estas fusiones que hace y está y a veces uno se pregunta y por qué una actriz argentina viene y por qué no y por no tenemos uruguayos triunfando en argentina no estamos felices por maxi bueno eso eso es porque somos hermanos todos y aparte se genera una fusión tan importante porque el teatro del río de la plata se fusiona ahí y ves el actor uruguayo la actriz argentina y una cosa de río de la plata increíble hermosa y súper profesional porque nosotros tenemos una uruguay tiene una experiencia de teatro gigante a nivel mundial y argentina no sólo de teatro sino que también a nivel audiovisual entonces cuando se juntan es cuando fusionan eso en el escenario es genial lo que se genera que me preguntaste y cristina y cristina pero lo máximo porque claro también es esto que te decía 50 años haciendo telenovelas 40 años de experiencia en tele en tele en teatro cada ensayo es una bueno coco lo puede decir cada ensayo es una es una maravilla ese se genera se genera un ambiente increíble y además entre coco que ya había hecho la obra con ducho hace ocho años por lo tanto tiene un amor por la obra gigante y cristina que tiene una experiencia gigante claro cuando eso se junta cuando eso choca lo vas a ver venís este domingo eso te iba a decir no hay como mira con todo lo que me dijiste igual nosotros ya estamos al tanto de excelente que es la obra porque ya lo venimos hablando con coco pero con todo lo que me dijiste no puedo no ir queda alguna entrada cómo se puede hacer para comprar hay que apurarse si hay que hay que mira quedan las últimas entradas se agotan invitame coco movie.com.uy para sacar la entrada la página del movie es sencilla es segura está porque una vez ahí sabe es segurísima imagínense que se venden miles y miles de entradas entre cine y teatro por día así que es segura pueden entrar y si no también conversaciones con mamá vos hijito escucha sacame las entraditas claro y si no en boletería del teatro del movie también puede comprar derecho en la boletería bueno muchísimas gracias y no tenemos dudas que va a ser un éxito muchas gracias también decirte que está flor murias en el vestuario toda gente a mí llamo genia lina pachela leo itamuzzi tenemos a leti avane a nacho hay un equipo gigante a ceba también que se sumó hay un equipo gigante que es que es lo que le da la solidez al espectáculo y que sepan que ustedes van a ver un espectáculo con dos actores maravillosos y atrás de ese escenario hay un equipo de producción de de ese increíble que impulsa para que todo sea divino nadie a muchísimas gracias a varias cosas primero primero tenés que ir a verme alguna de las obras porque no ha sido trabajo terapia primero para así comprobar lo que te dice a las dos voy a ir el habló él habló de todos ahora yo quiero hablar de ioni para mí es un enorme placer trabajar con él alguien que está que tiene una puesta y una dirección muy pero muy interesante y y tratando de conjugar como decía él no un poco el teatro de la historia que hacía cristina y que hace cristina alberó pero también con un teatro muy moderno esta obra va a tener eso a diferencia de la obra que yo hice hace nueve años atrás estas parece que fueron ahora distinta más allá que es el mismo texto y eso justamente es el trabajo que ha hecho ioni en estos días y felicitarlo ahí se está poniendo auriculares decía yoni estaba hablando bien de vos ahora bien ahora ahora que se puso el auriculado bien como empezaba a hablar bien ahora que ya le puse el retorno hablando bien de vos yoni porque obviamente que existe un repaso por todos coincido en lo que decías al principio una de las cosas fundamentales de los actores es tener un lugar para ensayar y tener un buen texto eso es la columna vertebral pero el cuidado que tiene esta producción en todo como por ejemplo saber de qué empezamos y ya hace un buen tiempo que tenemos más de la mitad de la sala esté llena que prácticamente están agotadas la primera función eso lo logra una producción como la de diego sorondo y esto realmente es así nos está pasando exactamente lo mismo con bajo terapia así que bueno el cuidado de toda la producción es fundamental pero el trabajo que vos estás haciendo también es fantástico yo decía una obra que tiene muchos años atrás que la película la hizo china zorrilla que después se llevó al teatro con pepe soriano y luis brandoni y que vos le has encontrado una vuelta de rosca como para para que esa obra que yo hice hace nueve años atrás me parezca que es el mismo texto dice exactamente lo mismo pero que es otra obra totalmente distinta así que felicitaciones por ese laburo que vos estás haciendo también es que es que es una responsabilidad que tenemos todos y es una responsabilidad que tenemos todos los que trabajamos no sólo por trabajar en ds sino porque es una responsabilidad con la persona que que compra una entrada que obvio que es súper accesible para que queremos que todo el mundo vaya al teatro pero aún cada peso de la persona vale entonces la gente tiene que ir el domingo no es una cosa de verdad más allá de que tiene que valer esa experiencia que tiene que valer esa salida la obra yo estoy seguro que salí siendo mejor persona no sé cuánto te dura lunes martes miércoles de tarde máximo pero pero tenés que salir siendo mejor persona porque de verdad no tenemos tanto es como esas películas esas películas que decís mañana empiezo la dieta mañana salgo correr todos los días mañana vida sana y que sos como excelente tres días bueno esto lo que te va a pasar con bajo terapia que no es lo mismo una película que tener a los actores ahí bueno muchísimas gracias y voy a ir ya me comprometo bueno te esperamos a todos ahí saludos a todos gracias y nos vemos un ratito cerramos ahora sí en un ratito vamos a estar en el movie